Bueno, buenas noches. ¿Qué tal? Yo soy Moncita y bueno, pese a que nací aquí, vengo de Barcelona, llevo ya muchos años viviendo allí y me hace mucha ilusión la verdad tocar aquí porque es como súper emocionante para mí, ¿no? Y voy a empezar con una canción que se titula Hombre Gris, que corresponde a un disco que tengo muy chulo, bueno, es muy barato, solo cinco euros, que se titula Mi primer pan. Gracias. ¿Qué tal? Yo soy Moncita y bueno, pese a que nací aquí, antes que venga por mí, me marco, presente en mí. Sé que si lo intento, puedo escapar, salir de aquí. ¡Gracias. ¡Gracias. Ven, coge mi mano, no sientas yo al nación Intenta la roba lo que te hace feliz, para mostrarte prisa sal de aquí Uuu, uuu, yeh, 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 uuu, ye Gracias. No sé si alguno de vosotros habráis leído un libro que se ha escrito a Momo, pero este... ¿Quién ha dicho sí? Ahí, muy bien. Pues este libro habla de los personajes estos de los hombres grises malditos que nos roban el tiempo y la vida y todo esto. Y ahora, como yo odio los domingos, le he hecho una canción a los odiosos domingos que se titula Vida Fil. Domingo, por la tarde sin saber qué hacer. Cambio canales, uno tras otro no hay nada que ver. Intento leer un libro que alguien me prestó. Una tras otra devoró líneas y un altar sabor. Tratando de vacilarme un domingo más, salgo a relacionarme con la humanidad y encuentro en mi arbitrario caminar. Tantas personas y animales a los que mirar. Son, 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 son criaturas a todo color. Comidas llenas de escenas tiernas y letras de dolor. Dirigiendo sus vidas con un teléfono. Con un teléfono. Se cuestionó su existencia de principio a fin. Dibujando sus vidas como animación. Empiezan cada día a gritar acción. Acción. Nación, nación Oh, 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 oh Oh, oh, oh Gracias Supongo que en algún momento todos habéis vivido esta situación en la que amamos a alguien pero no nos corresponde y entonces tenemos ese sentimiento de vacío de que tenemos las manos vacías de amor y estas cosas pues en estos momentos es cuando salen estas canciones que son así como más tristes más de me corto la pena o me la dejo larga, ¿no? No sé, muy bien que hacer y esto es de lo que va manos vacías Sé que es así, tranquilo allí Sé que ya no es lo mismo, yo lo quise así Sé que el tiempo cura todo Y el tiempo ya te curo Sé que tu voz ya no está aquí Sé que tus brazos no están aquí Sé que ya no estás aquí Lo entiendo Y mientras yo te miro las manos en mi habitación Vacías de besos y de tu calor Intento encontrar en mi colchón El olor de tu cuerpo Me atarda pensar Sentirme así Me asusta saber que estás en mí Me duele saber que yo Yo ya no estoy en ti Es la ansiedad que tengo aquí La que me nubla, me ciega, me altera La que me impide poder dormir La que me inquieta Al recordar tu suave piel Segura miel Que endulza el tiempo y alento Al respirar entre mis pies Descanzos Y mientras yo Me miro las manos en mi habitación Vacías de besos y de tu calor Intento encontrar en mi colchón El olor de tu cuerpo Me atarda pensar Sentirme así Me asusta saber que estás en mí Me duele saber que yo Yo ya no estoy en ti Mientras yo Mientras yo Me miro las manos en mi habitación Vacías de besos y de tu calor Intento encontrar en mi colchón El olor de tu cuerpo Quiero mover tu cuerpo Me atarda pensar Sentirme así Me asusta saber que estás en mí Me duele saber que yo Yo ya no estoy en ti Yo ya no estoy en ti No estoy en ti No estoy en ti No estoy en ti Como esto permiso Beber un poco de agua Bueno, esto se titula Un pensamiento tú y yo Y son estas canciones Así como cursis Que siempre nos salen Alguna vez en la vida Que son al contrario Mientras que más no pasía Ese rollo Ay, qué malo estoy pasando Qué infeliz soy Qué malo estoy pasando Cuanto lloro Esta es lo contrario Esta es Ay, qué guay Cómo me gustas Cómo me monas Me encantaría meterme contigo En la bañera En forma de patito de goma Creo que es Se titula un pensamiento tú y yo Quisiera ser un patito de goma Y nadar por tu bañera Mientras tú te relajas comerás Y aromáticas hierbas Que te suavizan la piel Y resbalan Con gotas de agua Que te acaricien Sin fin Y bucear Y hacerte cosquillas Solo por verte Sonreír Quisiera ser Esa cálida brisa Que con un soplo Eriza tu piel Y convertirme En el escalofrío En el escalofrío Que te encode Sin poder Aterrizar En un punto tranquilo Porque no paras De tiritar Y relájate Poquito a poquito Hasta que dejes De temblor De temblor O no Uu... Uuuu... 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 Quisiera ser un cubito de hielo que se derrite con tu calor Y refrescar todo tu cuerpo para aliviarte la sed Deseo entrar en tu flujo sanguíneo y navegar hasta tu corazón Y en el plantar la pequeña semilla tu besamiento tú y yo Un pensamiento tú y yo Un pensamiento tú y yo Gracias Mundo de ficción es ese mundo imaginario en el que hacemos lo que nos da la gana Como nos da la gana con quien nos da la gana Deja que bebe un poco de mi ser Quiero nadar en ti, hacerte estremecer Que entres por aquí, que salgas por allá Tu rocia viva en mí, las ganas de gritar Tú sabes cómo hallar con tu curiosidad Mil modos de llegar a donde quiero llegar I love you, 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 baby En el mundo En el mundo Solo es tú y yo En el mundo Estamos los dos Nuestro mundo Es mundo de dos Este mundo Este mundo Mundo de ambición Somos los trenes que se cruzan En la estación En la estación de la pasión Somos los niños que se buscarán Oscuras en la estación Oscuras en la habitación Somos los ojos que se encuentran en La multitud de esta estación Yo soy de un infarito Yo soy de un infarito Granatura Llama y yo de un talcón Somos dos Notas de un gordo Tocado por dos Músicos que comparten algo más que son Somos letras Somos letras del mismo reclón Que dicen tú y yo Y nos enredan A los dos A los dos En el mundo Solo es tú y yo En el mundo Estamos los dos Nuestro mundo Es mundo de dos Este mundo Mundo de ambición Solo Solo es tú y yo Solo es tú y yo Solo es tú y yo Nuestro mundo Es mundo Mundo de ambición Antonio Antonio, siéntate Gracias, gracias. Ese momento Antonio, ahora me encanta. Bueno, como sé que ha habido gente que ha llegado nueva Quiero recordaros que tengo un disco súper chulo Que solo vale cinco euros, tíos Vale, vale, vale. Que tiene ocho canciones y cinco de regalos Son trece canciones y cinco euros, vamos Que es que, tía, ni crisis ni nada Aquí no hay crisis que valga Eso Lo que ha dicho aquí el amigo Ramón, ¿no? Se titula mi primer pan Vale, ahora Miento si digo que lo siento Todos hemos mentido alguna vez, seguro Muchas veces hemos dicho que sentimos haber mentido Muchas veces mentimos cuando decimos que sentimos haber mentido Y esta es una de ellas Miento si digo que lo siento No hay miedo No hay miedo No hay miedo No hay miedo Miento si digo que lo siento Que lo siento, que todo lo que pasó, pasó Tengo tan frescos los recuerdos Que aún tiemblo si pienso en tu y yo Y ya lo sé, se supone que está mal Desean que es de los demás Pero a ver, no es bello soñar Y desear, si no sueño en realidad Miento cuando digo que puedo Mirarte con ojos de cristal Porque me traspasas sin quererlo Como una aguja fina de metal Y ya lo sé, se supone que está mal Desean que es de los demás Pero a ver, no es bello soñar Y desean hacer los sueños realidad Y ya lo sé, se supone que está mal Y ya lo sé, se supone que está mal Y ya lo sé, se supone que está mal Ahora voy a hacer un tema Que se titula Tengo una idea Entonces, antes de tocar la canción Porque yo sé que la letra sí es un poco Heavy, según como No heavy de un jota de un jota No, heavy por lo que dice la letra Entonces, antes de tocarla Antes de que la escuchéis Quiero deciros que yo no le deseo la muerte a nadie No, no Yo no le deseo la muerte a nadie Lo que pasa es que sí que es cierto Que hay gente que merecería morir de una manera Y hay gente que merecería morir de otra Por su manera de ser Y por sus malos sentimientos Entonces La canción viene a decir así Pues que yo tengo una idea De cómo creo que esa persona Concretamente debería de morir La persona no os la voy a decir Porque no hace falta Casi mejor Casi mejor Y tampoco os voy a decir el motivo por el cual Supongo que la persona que se sienta Que sea un poco así como yo Lo entenderá Y que no, pues no pasa nada, ¿eh? Me tengo que tener que entenderlo Vamos a ejercer con ponerme Tengo una idea De cómo quisiera Que fuera tu muerte Tengo una idea De cómo quisiera Verte morir En un aura de sufrimiento Con mil cosas clavadas al cuerpo Entre olas, gritos y dolor Tengo una idea Tengo una idea De cómo quisiera Que fuera tu vida Tengo una idea De cómo quisiera Verte vivir Vivir Encierra algo en jaulas pequeñas Donde apenas estires tus piernas Sin saber que hay otro mundo afuera Creo que ya sé Cómo debió ser tu jodida infancia Nadie te enseñó Lo que es el respeto hacia los demás Tú no eres superior a nadie Ejemplificas cerebros de aire Y corazones vacíos de amor Haces que aborrezca mi propia especie Puedes conseguir Puedes conseguir que me sienta insultada ¡Gracias! 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 En el submarino Arriba el periscopio Quiero meter un poquito a poco Abajo estaremos solos Si queramos ver a los ojos Cuando Te acerques a mí Tenemos Varios rincones Nos evitan nuevas tensiones Nos entran Esos calores Y no tenemos a razón Sale El instinto animal Y bajo el mar La vida es lisa Bajo el mar No hay prisa Sería mal Es poesía De tocar Rezar Sin prisa Bajo el mar Tus manos son ese coral Que brilla Bajo el mar Resparan nuestros besos Son cosquillas En nuestros cuerpos Las señales muestran Ya ha pasado la tormenta Todo Es perfecto Es perfecto Abrazos Y sin nada puesto Estamos Después del huracán Abajo el periscopio Y por ejemplo un poquito a poco Arriba Ya no estamos solos No me mirarán tus ojos Cuando Te alejes de mí Y bajo el mar La vida es lisa Bajo el mar No hay prisa Sería mal Es poesía De tocar Besar Sin prisa Bajo el mar Tus manos serán un coral Que brilla Bajo el mar Tus besos resbalando son Cosquillas 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 Bajo el mar Tus manos serán un coral Que brilla Bajo el mar Tus besos resbalando son Cosquillas Cosquillas Bueno, ahora me voy a tocar la que la gente de... Vamos, mis amigos Considerar el hit para D De mi repertorio ¿Se titula es curioso? Pues se titula Nunca Máis ¿No es? Sí ¿Cuál? Se titula Nunca Máis Y estaba dedicada Yo en su momento la hice Para una persona Que se... Que él Se cree gallego Pero no lo es Él se lo cree Porque su familia gallega Pero él no lo es Y con esa manera Que tiene de ser No lo será nunca Y se la dedico A todas las personas Que nos hacen sentir Como si fuéramos gilipollas Nunca Máis Ya no deseo Ninguno de tus besos Y esas caricias Tengo ganas de verte Ya no repaso Ya no repaso Tu cuerpo en mi memoria Oye tu nombre Ya no me pone tonta Ya no me pone tonta Y ya veré Por fin la puerta No esperaré Con ella abierta Con ella abierta Para ver Si tú entras Para ver Si no te quedas Porque ahora sé Ya sé Cuánto me valoras Cuánto aprecias A mi persona Ya no me pone tonta Ya no me excita Donde estuvimos Donde estuvimos enredados Donde estuvimos enredados Donde las piernas Se confundían con los brazos Donde estuvimos enredados Ya no me importas Ya no me importas Eso lo tengo claro Si me inspirabas Ya no queda ni rastro Hace algún tiempo Fuiste usa de tres temas Casi dos meses Para escribir esta letra Porque cerré Por fin la puerta No esperaré Con ella abierta Para ver Si tú entras Para ver Si tú te quedas Es que ahora sé Ya sé Cuánto me valoras Cuánto aprecias A mi persona No quiero más mensajes Ni fotos de esa clase No pidas más mensajes Con fotos Con fotos Porque ya ves Que ya cerré Por fin la puerta No esperaré Con ella abierta Para ver Si tú entras Para ver Si tú te quedas Es que ahora sé Ya sé Cuánto me valoras Cuánto aprecias A mí te suena Cuánto me aprecias Si no te suena Si no te suena Si no te suena Los sentimientos Los sentimientos de la persona Que quieren A sí mismo Entonces Es lo típico De la típica persona Que está súper enamorada De alguien Pero como si alguien Está enamorado De otra persona Por amor Interviene Para que esa persona Al final Consiga lo que quiere Pese a que ella está perdiendo Lo que realmente desea Que es A esa persona Bueno, un lío Vamos Sinitura creo que Vivo Situaciones Que te juro No deseo Y yo misma Provo Que Siento Unos leyes Que me corren Por el tiempo Cuando pienso En ella Y él Termino En mi cabeza A ver si encuentro Esa pieza Que quita Para Evitar Pensar En todas Esas cosas Que me puedan Afectar Me cremo Que la vida Se compone De momentos Que debemos Compartir Y veo Que por razones Que no entiendo Nunca me toca A mí Pude Super Todas Las pruebas Que la vida Me envió Pero Soportar Este momento Esta nueva Situación Está acabando Con Conmigo Está Acabando Con Migo Está Acabando Con Migo Está Acabando Con Migo Tengo Decesión De ser Amás Contra De pueblo A quien Nadie Quiere Amar Dicen Que la amistad Es un pie Al muy importante De poderme Debo Sentar Pero Abrir los ojos Y observar Que con mi empeño Conseguir Que ellos Dos Tengan El amor Que cada día Se mueve Mi corazón Demuestra Que soy tonta Por servirle En bandeja A ella Lo que quiero Llevo Yo Empiezo A estar harta De sentir Siempre Este dolor Cuántos Trenes Dejaré Que cojan Otras Que no soy Yo Si la amistad Es la que me empuja En nueva Esta situación Que Está acabando Conmigo Está acabando Está acabando Conmigo Está acabando Conmigo Creo que Creo que Acabaré Con ella Yo creo que Acabaré Con ella Y creo que Acabaré Con ella Creo que acabaré con ella y creo que acabaré con ella Creo que acabaré con ella Bueno, yo no sé si aquí en Norense conocéis a un grupo que se llama Doria ¿Vosotros lo conocéis? ¿Alguien o no? No, ¿no? ¿Sí? ¿Tú sí? ¿Por qué? Ah, vale, pues Hostia, qué súper puntuales, tíos Qué súper, joa, macho A una vez que vengo a tocar a Norense, hay que joderse, macho Vuelve a empezar, vuelve a empezar No, tío, que me duele, pero yo ya como tengo las yemas de los dedos No, claro Ya como tengo las yemas de los dedos, ya Bueno, Doria es un grupo de la ciudad donde yo vivo, allí en Barcelona, de Hospitalet Que son buenos, bajo mi criterio, ya sabéis que el gusto es como un culo, que cada uno tiene el suyo, ¿no? Bajo mi criterio son buenos, de hecho, hoy por hoy están tocando muchos festivales, están saliendo a tocar a México y tal Y yo encuentro que son bastante interesantes Y hacen pop electrónico Claro, a mí hay un tema que me gusta mucho, concretamente, que se titula Cualquier otra parte Evidentemente una versión en acústico jamás tendrá nada que ver con un tema de pop electrónico Entonces yo lo que os recomiendo es que si os gusta la canción, la temática de la canción, la busquéis Y busquéis Dorian a cualquier otra parte y la encontraréis Entonces pues así, conocéis a Dorian A cualquier otra parte Verás que ya no piensas en mí Que ya no crees en la gente Que tomas pastillas rosas Y te has vuelto lista Y sueñas con no soñar Que entraría en tu luz Con una canción sencilla Resulta así una bandera Tan blanca como el corazón Que late en tu cuerpo de niña Estaría tan lejos de ti Que ya no recuerdo el momento En que te dije por última vez Que el cielo se estaba abriendo Y se abre bajo tus pies Y quiero que vengas conmigo A cualquier otra parte A cualquier otra parte Que no sabes decir que nunca vivo en pisos oscuros Y tengo dos mil razones para olvidarme de todo Y no pensar más que en tu voz entraría en tu luz Con una canción sencilla, tres notas y una bandera Tan blanca como el corazón Que late en tu cuerpo de niña Estaría tan lejos de ti Que ya no recuerdo el momento En que te dije por última vez Que el cielo se estaba abriendo Y se abre bajo tus pies Y quiero que vengas conmigo A cualquier otra parte 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 En las sombras En las sombras te recuerdo, en las sombras te recuerdo. Pues Doria, a cualquier otra parte, yo la recomiendo que la escuchéis, a ver si os gusta. Bueno, pues creo que voy a hacer la última canción, que se titula Despeja a la Enquís. No, no, gallina, si hablas, habla. ¿Qué pasa, Peque? Despeja a la Enquís. Esto es lo que se le dice normalmente a la típica persona que es tu amigo A. Y está en estas situaciones en las que hay, no sé, o sea, me gusta ese chico, pero no sé si preguntárselo, porque ahí sí me dice que no. Pero a lo mejor me dice que sí, pero también me dice que no. Pero ahí sí me dice que sí, dice, coño, pregúntaselo ya a ti, despeja a la Enquís, ¿sabes? Porque ya me estás volviendo loca. Esto es Despeja a la Enquís. 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 Ya. Despeja a la Enquís. Despeja a la Enquís. Despeja a la Enquís. Ya. Despeja a la Enquís. Tenemos cuatrocientas, veinticinco y quinientas fórmulas Respuestas a preguntas que nos hacen todas las personas Que nos importan, que nos llegamos a petar Intentamos excusar El que una vez tras otra nos dejemos llevar por impulsos Que perdemos la razón, que nos falta siempre el corazón Y nos llegamos a petar La obviedad Y nos vuelven a dañar Despeja la X Despeja la X Despeja la X Ya, despeja la X Despeja la X Ya, despeja la X Ya, despeja la X Despeja la X Ya, despeja la X ¡Desperto en el exterior! O sea, llevo una hora guiando por culo con la musiquita, ¿sabes? Y una hora más, y una hora más. No, mira, mira, la llema de los dedos. Mira, yo tengo pena, mira. Sí. ¿Ves? La fama cuesta. No, en serio, muchas gracias por venir y os recuerdo que tengo un disco maravilloso que solo vale 5 euros, que no sé si alguna vez en vida volveré a venir a Orense y quizás nunca más podréis comprarlo. Porque en el Spotify es muy caro, os lo advierto, en el Spotify sale el mismo disco por más de 10 euros. O sea, y yo lo vendo por 5, y encima con 5 canciones de regalo. Lo he dicho, muchas gracias. Voy a hacer una cosa, voy a arriesgarme. Porque, bueno, hace unos días hice una versión, porque desafortunadamente hubo uno de estos incidentes que pasan en las familias y tal. Y entonces hice una canción que hacía mucho tiempo que no cantaba, que en su momento canté con un amigo, él tocaba la guitarra, y yo no la tengo muy por la mano. La verdad es que probablemente me saldrá bastante mal, pero reconozco que me hace mucha ilusión cantarla aquí. Hostia, voy a una nación gallega, ¿no? Básicamente, entonces, bueno, es como que va, venga, tíos, voy a hacer más. Entonces, solamente os digo una cosa, ¿eh? Aunque me salga mal, vosotros cuando acabe, bueno, ovación, tíos, la ola, que se me lanza el concillo, lo que queráis, limpios. Eso sí, por favor. ¿De esos no trajimos? No, pues la bufanda, va. Pero, por favor, el concillo con frenazo no, tíos. Y esto, evidentemente... Tampoco tanto. La negra sombra. Pero ya os digo que seguro que me voy a equivocar, ¿eh? Porque no, o sea, me cuesta bastante tocarle y cantar al mismo tiempo. Pero voy a hacer algo por ahora, ¿vale? Cuando pienso que te fuches La negra sombra que me asombras O de los meus cabezales Tornas facéndome mofan Cando más sino que siga No me esmoso el teme amostras Y eres esa estrela que abrirá Y eres jovento que zoa Si cantan, eres tí que cantas Si choran, eres tí que choras Y eso mar, mundo, río, río Y eres esa noche Y eres esa aurora En todo estás, en ti es todo Pero a mí ni en mí me es mamoras Me desearás Sombra que siempre me asombras Ni me desearás Tí nunca Sombra que siempre me asombras Sombra que siempre me asombras Si cantas, si lloran, eres tí que choras Y eso mar, mundo, río, río, río Me asombras Ni me desearás Ni me desearás Tí nunca Sombra que siempre me asombras Me asombras ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!